Muy buenos días, amigos y amigas. Debido al alto número de contagios de COVID-19 que hemos tenido en los últimos días, bueno, la Dirección Municipal de Protección Civil estuvimos muy activos precisamente este fin de semana. La instrucción de nuestro alcalde, Jorge Salúm, fue precisamente resguardar tanto los panteones. Hicimos un operativo en panteones, donde estuvimos ahí haciendo recorridos, aún y que se había hecho el llamado a la gente de que iban a estar cerrados los panteones, precisamente estuvimos corroborando que la gente no se fuera a acumular en las afueras de los panteones. Estuvimos también en un operativo en coordinación con Seguridad Pública, donde estuvimos precisamente haciendo recorridos por las diferentes zonas que generalmente se acumulan personas, como es el caso de algunas plazas comerciales, zona centro. Estuvimos en las colonias Villas del Guadiana, Jardines de Durango, Emiliano Zapata, La Morga, la Héctor Vallagoitia, Colonia La Virgen, zona centro y algunos asentamientos afueras de la ciudad, donde estuvimos precisamente previendo que hubiera bastante gente con el tema de las festividades, que aunque no son de nuestro país, se hacen de alguna forma el Halloween. Ahí estuvimos en esos recorridos nocturnos y afortunadamente, pues bueno, estuvimos ahí inhibiendo en algunos casos a algunas familias que se encontraban por ahí en la calle y que sus hijos menores, su familia, sin cubrebocas en las mismas. Por ello, estuvimos también haciendo los recorridos normales con el área de inspección y capacitación por diferentes lugares, por centros comerciales, por restaurantes, verificando que cumplan con las medidas de seguridad que se les ha dicho. Y afortunadamente vamos avanzando, pues ahorita desafortunadamente hay bastantes contagios en este día.